Ya los muchachos están bailando al nuevo ritmo de mi acordeón Ya los muchachos están bailando al nuevo ritmo de mi acordeón Anda mi negra trae tu follera, que yo contigo quiero bailar Anda mi negra trae tu follera, que yo contigo quiero bailar El nuevo ritmo de Silbivito, contigo negra quiero gozar El nuevo ritmo de Silbivito, contigo negra quiero gozar Andale Edson Vamos cantando Vamos cantando Vamos gozando Que el silbidito nos alegro Anda mi negra trae tu pollera Que yo contigo quiero bailar Anda mi negra trae tu pollera Que yo contigo quiero bailar El nuevo ritmo del silbidito Contigo negra quiero gozar El nuevo ritmo del silbidito Contigo negra quiero gozar Para todos Los pajaderos Y aguas calientes Vamos 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 Vamos